¡Guau! No tienes tiempo o ganas de conseguir algo pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas. Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea, exóticos como Divinity, Ojos del Mañana, Completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas. He leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, así que si es algo que os interesa, realmente este es el que más recomiendo. Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción y de hecho con el link tenéis un descuento de 2€ en las pruebas de Osiris, así que, there you go, que lo disfrutes. Comenzando con las noticias, tenemos este post en Reddit de alguien que está recibiendo 3 engramas, de hecho 2 engramas de Berberso, cada 3 niveles. Hay un compañero suyo al menos que ha comprobado que él está recibiendo 2 cada 5 niveles. Entonces, la teoría está en que si no reclamamos el engrama del nivel 97, este que estáis viendo aquí, pues podemos obtener 2 engramas de Berberso cada 3 niveles que completemos. Como veis, va a pasar a 112 y ahí tiene otros 2 engramas y nos está comentando que ha estado recibiendo 2 cada 3 niveles una vez llegó al 100 y la teoría, como os digo, está en que no hay que reclamar ese engrama número 97, así que tenéis eso en cuenta, porque os pueden suponer bastantes más recompensas que si no lo hacéis. Luego, por otra parte, tenemos Last Exit. Para los que no lo sepáis, es un mapa de crisol de Destiny 1 en el que Bungie nos confirmó que había algún tipo de secreto, algún tipo de easter egg que se podía hacer ahí, que tenía que ver con los códigos y con las luces que se encuentran en el metro. Para los que no lo sepáis, ¿cómo se llamaba? Ivan subió un vídeo detallando esto al detalle. Si sabéis inglés, os recomiendo este vídeo porque ha hecho un gran trabajo explicando todo lo que ocurrió mientras se investigaba este puzzle en su época, en Destiny 1. Y como os digo, 7 años después, por cierto, este fue el momento en el que nos lo comentaron más o menos, 7 años después han vuelto a investigarlo, a ver si se descubre algo. Bungie, por cierto, nos confirmó que lo que sea que se oculte aquí no es una recompensa, no es que vaya a abrir algo espectacularmente grande, por así decirlo. Básicamente, suponemos que será algún tipo de revelación más a nivel de código, algún texto o algún mensaje que haya creído dejar Bungie, eso suponemos. El caso es que aún no lo han resuelto y es uno de los puzzles más antiguos aún por resolver dentro de Destiny, si no el que más. ¿Vale? Porque se ha reavivado la teoría de que quizás existe el sexto cofre de la cámara de cristal, luego pasamos por eso, pero como os digo, este tema está muy interesante. Si queréis saber más, tenéis link al Reddit que lo está investigando abajo en la descripción si además también queréis participar. Luego, esto es muy importante, ¿vale? Tenéis link al canal de Cheese Forever abajo en la descripción y tendréis a los Reddit y demás que mencionemos aquí en el vídeo. El caso es que ha encontrado un glitch, ¿vale? Con el nuevo exótico de pecho para cazadores omnículus, ¿vale? Que te permite ser invisible ilimitadamente, básicamente. O sea, ahora lo estaba haciendo en solo, como veíais, o sea, para explicarlo un poco y esto se puede hacer la explicación muy rápida. Básicamente, el exótico te permite regenerar la invisibilidad si haces invisible a un compañero y lo que está haciendo aquí, como veis, no le está tirando la granada a ningún compañero, se está haciendo invisible poco después de que estalle la granada. ¿Veis? En lugar de tirársela a los pies, se la tira más adelante y pasa por ella poco después de que haya estallado. De esa forma, aparentemente, cuenta como si fuese un compañero o lo que sea y te regenera la mitad de la habilidad de granada. Y luego, si haces exactamente lo mismo, es decir, te la tiras más lejos, pero también haces invisible a otro guardián, puedes recuperarla por completo. ¿Vale? Aquí también, por cierto, está aprovechando la habilidad de esquivar para regenerarlo. Y bueno, básicamente puedes estar invisible constantemente, ¿vale? Y como veis, lo está haciendo en crisol, ¿vale? En crisol funciona. Y esto me parece un grandísimo problema para las pruebas, ¿vale? Como veis, la explota ahí, luego se acerca, se hacen invisibles los dos y se la recarga completa. O sea, básicamente el equipo puede estar invisible todo el rato y me parece demasiado... demasiado cheto. Demasiado cheto. Creo que puede ser un problema. No sé si lo está haciendo porque no está jugando tanto, tanto, tanto crisol, pero espero que resuelvan este problema pronto, ¿vale? Porque es que hay gente que sí que lo aprovecha para mal, ¿vale? O sea, para PvP tampoco creo que le importe tanto a la gente. Es como un buen truco que saber. Pero para PvP no me parece tan bien. Así que, en fin, decidme qué opináis, ¿vale? Y a otra noticia. Esto es un shoutout, por cierto, a Locket en Piddle, quien me entere. Porque aparentemente están haciendo el loot de reciclar personajes para conseguir más recompensas. Para los que no lo sepáis, podéis borrar un personaje. Por ejemplo, tenéis un hechicero. Os quitáis todo antes, ¿vale? O sea, tenéis que pasar todo al depósito si no se borra. Básicamente lo borran, luego entran y vuelven a hacer X recompensa Pináculo para volver a obtenerla, ¿vale? Lo hacían con Heraldo para farmear cañones de mano, para farmear recompensas Pináculo, para subir de nivel más rápido porque tienen varios Warlock o Titán o el personaje con el que lo vayas a hacer. Y bueno, esa es una forma de tener loot infinito, Pináculo. Y luego lo están haciendo ahora con las pruebas de Osiris. Punto importante. Antes de que lo intentéis hacer esto, lo están haciendo al llegar al faro, ¿vale? La gente que quiere farmear el loot adepto, experto, ¿vale? Y obtener el rol perfecto, básicamente. Entonces, esta semana que está el cañón de mano, por ejemplo, la gente que es main cazador o main hechicero o main titán, o no les importa tener dos de la misma clase, básicamente, está borrando el personaje constantemente, ¿vale? Al llegar al faro para volver a hacer ese faro y tener la posibilidad de conseguir otro adepto, otro experto. Porque, para los que no lo sepáis, solo podéis obtener una recompensa experto o adepto por semana, ¿no? Entonces, al borrar el personaje, básicamente se reinician esos estados y puedes volver a conseguir otro pináculo, ¿vale? Otro adepto. Así que ahí está la gente farmeándolo de ese modo. No creo que le sea muy útil a la gente, a no ser que sean muy tryhards y que 100% crean el mejor cañón, ¿sabes? Que estén acostumbrados a hacer esas cosas. Aparentemente funciona. Y el punto importante es que te quita todos los tokens de... O sea, todas las fichas de las pruebas. Es un punto importante. No sabemos por qué. Bueno, es un glitch, ¿no? Pero sí, o sea, lo suyo sería gastarlas antes de borrar el personaje y eso, ¿vale? Hay muchos que me lo estáis preguntando cuando funcionaba y es así, ¿vale? Y yo personalmente no lo voy a sacar partido porque tengo mi cazador titán y hechicero y los quiero ahí tal como están, pero bien. Luego, este es un post en Reddit que me parece muy interesante porque habla de un exótico de Destiny 1 y le da un significado totalmente distinto, ¿vale? El exótico es... Aquilofash Simbiot, ¿vale? Es un casco exótico para cazador que nos permitía tener un tiro más en la subclase del pistolero de cazador y aquí básicamente nos describe lo que significa la palabra Aquilofash, ¿vale? Aquilo significa en la mitología griega oscuridad, ¿vale? Y Fash significa que come y bueno, básicamente este casco vendría a ser como un casco que se come a la oscuridad y bueno, si le echáis un vistazo al lore de este casco, mira, en la frase esta dice Me dijeron que me comería mis pensamientos para dejarme lleno de luz Vale, de nuevo, esto te da un tiro más en el pistolero y es un dato muy interesante ¿Vale? O sea, a mí me pareció muy interesante y esto, por cierto, lo podemos quizás como se dice, relacionar un poco con el ambiente que hemos visto en la nave de Glicon En fin, ahora vamos a pasar a ese tipo de lore Ahora, hay un post en Reddit y no voy a profundizar mucho en este en particular pero habla sobre que Kayad destruyó Torobatr, ¿vale? Que es la capital de los cabalos, básicamente y que quizás de ahí se... Se deba que se están retirando a Neptuno como nos dijo el cuervo De cualquier modo, si os echáis si le queréis echar un vistazo a esto básicamente, la teoría viene del hueso que tenía Calus ¿Vale? Antes de que lo cogiera Kayad porque para los que no lo sepáis cuando Kayad hizo el golpe contra Calus para quitarle el trono y convertirse en emperadora Todo culminó, aparentemente cuando alcanzó un hueso a Hamkara ¿Vale? Y sabemos que es a Hamkara por X detalles del lore, ¿no? Y ahí básicamente es como que Calus perdió todo su poder ¿No? Y al destruirlo básicamente Kayad pidió Bueno, no es que pidiese nada Dijo que ella no sería débil ¿Vale? Y bueno, ya sabéis cómo son los a Hamkara que puedes pedir deseos y los retuercen, ¿vale? Hasta que terminan siendo lo peor que hayas imaginado Y básicamente esto le está haciendo pensar a la gente que al destruir ese hueso Kayad básicamente invitó a Shibu Arad al mundo hogar de Torobat ¿Vale? Y básicamente fue destruido por esa razón Lo cual sería muy interesante la verdad Quiero decir, es algo muy posible en mi opinión ¿Vale? Es un pequeño dato del lore que quería comentar En mi opinión es muy posible ¿Vale? Que al destruir aquel hueso como que haya invocado Shibu Arad o le haya dado algo más de poder para así tener una rival a la que enfrentarse ¿Vale? Porque él no será débil ¿Vale? Pues significaría Bueno, cuando se lo dijo a su padre Galus se refería a que no iba a quedarse en una vida de lujo acomodado como estaba haciendo su padre sino que iba a luchar ¿No? Como hacen los cabal Y bueno, básicamente al destruir el hueso creemos que invocó a Shibu Arad de algún modo es decir que de ese modo empezaron la guerra y me parece muy interesante Luego pasamos a lo que os comentaba sobre la cámara de cristal Este wey ya es en plan here we go again ¿Sabes? Porque lo del sexto cofre de la cámara de cristal se lleva discutiendo desde hace 7 años desde que salió la incursión ¿Vale? Aún no lo hemos encontrado y no solo ha hablado un sexto ha hablado un séptimo también Su teoría se basa en en las luces ¿Vale? En los oráculos y en los códigos que forman ¿Vale? La forma en la que tienen que ser destruidos No voy a entrar en detalles porque ha probado tropecientas cosas lleva 5 años trabajando en esto nos ha dicho O sea lo comenta porque lleva 5 años trabajando en esto y básicamente van a volver a intentarlo este fin de semana ¿Vale? Unirse de nuevo en Destiny 1 para hacer cámaras de cristal a ver si logran descubrir algo O sea sí yo también soy muy escéptico respecto a esto no creo que se encuentre mucho ¿Vale? Es decir mis expectativas están bajas pero este de entre todos los que he visto es el que más se le ocurra lleva 5 años en ello y si alguien puede descubrir algo es este güey ¿Vale? Y la gente a la que está entrenando en este post ¿Vale? Les está explicando cómo deberían hacerlo y oye está cogiendo muchísima atracción la comunidad de Reddit y está que no para comentando en este post ¿Vale? Y dándole todo su apoyo como os digo yo soy algo escéptico pero tiene todo mi apoyo ¿Vale? Porque tiene mucho mérito todo el trabajo que ha puesto en este proyecto así que veremos si logran llegar a algo y como no os mantendré informados al respecto tendréis link abajo en la descripción por cierto como siempre si queréis checarlo Ahora este otro post me pareció muy interesante ¿Vale? Hemos estado hablando mucho sobre la última misión Presagio aunque hay vídeos de Lore muy interesantes sobre ellos pero bueno hemos pasado por muchos temas como los distintos escaneables la nave, la corona y mucho más ¿No? Entonces aquí en este post nos menciona montones de detalles por lo que esto se relaciona en particular con el griego también ¿Vale? y con la oscuridad ¿Vale? Y como esta misión ¿Vale? y esta nave con lo que está ocurriendo ahí nos está dando una mayor percepción ¿Vale? de lo que es la oscuridad ¿Vale? y de que básicamente está más cerca que nunca Durante mucho tiempo de hecho más recientemente hemos estado pensando que es posible que no tengan una raza en particular que simplemente influyan en la gente tal y como hemos visto que han estado haciendo ¿Vale? Pero después de haber estado en esta nave creo que ya todos estamos bastante seguros de que como mínimo tienen su propia fauna ¿Vale? Este tipo de plantas ¿Vale? Vegetación mejor dicho o como queráis llamarlo es totalmente de la oscuridad o sea si os fijáis tal y como crece aquí ¿Vale? Estas son las manchas que hemos visto en la nave a lo largo de toda la misión Al principio pensábamos que era aceite cabal pero no o sea ya queda claro que forma parte de esto y que toda la nave ha sido infestada por esta especie de vegetación que estira más a... Ah no me viene la palabra exacta setas no es exactamente la palabra que estoy buscando pero creo que sabéis por donde van los tiros y básicamente hay varios puntos en el lore del nómada por ejemplo que nos hablaba sobre del nómada y de armería negra si recordáis las descripciones que daban de las criaturas que creíamos que eran en la oscuridad pues se asimilaban bastante a eso ¿Vale? Y de hecho en la misma nave se pueden escuchar varios sonidos y si queréis escucharlos en este post también hay montones de sonidos que podéis escuchar para comparar y que 100% no tienen nada que ver con los scorn ni con cabal ni con nada ¿Vale? Que 100% hay oscuridad ahí y están muy muy seguros de que de hecho hay una criatura de la oscuridad en esta nave que quizás veamos en la versión maestra y si no es 100% una pista de que muy pronto llegará eso y bueno ya sabéis que llevan años haciendo teasers de muchas cosas y tardan a veces años en aparecer después de empezar a dar pistas sobre ellas pero creemos que queda poco entonces estaba mostrando esta imagen también porque esto lo podéis ver en la sala preparativa de Gambito antes de empezar partida antes de que os envíen al mapa y esto por cierto es como una referencia a ese campamento helado al que bueno que el nómada nos menciona en sus historias cuando fue a esa luna luna de nada y básicamente perdió ahí a toda su escuadra no voy a profundizar porque es una locura ya hice vídeos sobre ello pero os lo recomiendo muchísimo que os leáis el lore del nómada si lo tenéis por ahí checaos esos libros porque merecen mucho la pena y bueno básicamente queremos que esto es una representación de aquel lugar donde perdió a toda su escuadra y se encontró con la oscuridad de hecho luego quiero que os fijéis en este efecto de aquí esto es la primera vez que vimos una pesadilla en la luna esto es la primera vez que estuvimos en la pirámide este efecto de aquí y esto es el efecto que tenemos cuando nos dan el buff de Gregor Link esto por cierto es el buff que tenemos cuando disparamos a estas cosas de aquí que creemos que forman parte de la oscuridad y básicamente nos permite atravesar este plano si nos paramos a estudiar un poco el griego y como os digo no me quiero liar mucho pero básicamente en Gregor en el antiguo griego es un concepto que representa una entidad no física y como os digo no me voy a liar mucho más pero os podéis hacer una idea esto 100% tiene que ver con la oscuridad y 100% está más cerca que nunca como os digo creo que como el resto de gente del Reddit que podríamos llegar a ver una criatura de la oscuridad o alguna representación suya en la próxima versión maestra de esta misión y si no muy pronto ya me diréis que opináis y también si esto además de verlo por toda la nave también lo vimos en la nave del nómada o sea literal algunos pensaban que no era exactamente lo mismo pero si si os fijáis son exactamente las mismas plantas y me parece re interesante así que decimos vosotros que opináis sobre todo eso pero pasamos a otra teoría os lo digo que la comunidad se está volviendo loca literalmente porque allá va otra teoría y es que Bungie ha lanzado un nuevo tweet aquí podéis ver de hecho el vídeo en cámara lenta vale esto 100% es un teaser a la misión presagio vale es un teaser vale lo que quieren hacer publicando eso es un teaser pero si os fijáis entre transición y transición podemos ver depende que hay imágenes depende que hay patrones no y bueno la comunidad ya estaba analizando esto a fondo y de hecho no sé si vosotros os acordáis al checar por ejemplo esta imagen de aquí que se tratan de las imágenes de la armería negra vale aquí podéis ver todos los momentos en los que aparecen imágenes de este tipo vale quedaos rápido con estas y ahora si nos vamos aquí tenemos la comparación con la armería negra vale o sea esto de aquí de la izquierda era lo que estábamos viendo sobre todo los números o sea encajan exactamente en 1843M entre otras cosas vale y creemos que esto es otra referencia a la armería negra y digo otra porque la temporada anterior hubieron muchísimas referencias ya os lo dije vale y creo que si no es esta temporada ya la próxima ya regresará la armería negra 100% o sea 100% estamos muy seguros de que va a ser esta temporada pero yo creo que ya si no es esta la próxima y recordad que Ada sabe mucho sobre la oscuridad de hecho se encontró con ella y es de las pocas que la ha descrito de algún modo en sus diarios así que creo que también tendrá bastante que ver con la presentación de la oscuridad y luego finalmente terminando las noticias el esta semana en Bungie como os dije nada nuevo realmente nos comentaron el estandarte de hierro eso si regresa el próximo martes ya os lo comenté de hecho y esta vez traerá el subfusil y el explorador de hecho el pulsos tienen buena pinta con las nuevas ventajas quizás llegan a merecer la pena vale aún hay que esperar a verlo pero si este 23 de febrero regresa el estandarte luego hay algún tipo de problema con el hito de presagio que está recompensando como si fuese un poderoso así que pronto lo actualizarán supongo tienen que actualizar varias cosas así que digo yo que la próxima semana deberían hacerlo ya para cuando llegue el próximo campo de batalla y luego también ha habido algún tipo de problema con el polvo luminoso en los desafíos no ha estado siendo bien recompensado y se asegurarán de que en una futura actualización todo el mundo reciba el polvo luminoso que le corresponde vale luego por otra parte tenemos los diseños excepcionales con información incorrecta no creo que sea lo que más os importe podéis pausar y leerlo un momento si os interesa si os ha afectado de algún modo también nos dicen que hoy mismo bueno el otro día el 18 todas las guías y artículos de las páginas de resolución se han trasladado al nuevo servidor vale si te vas a help.bungie.net vale ahora tienen toda la información y artículos de ayuda muchas veces me preguntáis sobre algún problema en particular y como os digo lo mejor es que visitéis bungie.net el apartado de ayuda en este caso ahora localizado en esa web y si os vais a los esta semana en bungie también suelen como veis mencionar todos los problemas que han detectado recientemente y los que están investigando y es muy probable que los problemas que me soléis preguntar si existen o lo que sea pues se encuentran en estas listas pero dicho eso ya está como os digo no había mucho más esperemos que el próximo de esta semana en bungie haya más noticias lo que sí fue interesante por cierto os hice un vídeo de 20 minutos al respecto fue la revelación de bungie de que van a trabajar en un nuevo estudio vale que abrirán en 2021 de hecho ampliarán su estudio en 2021 va a ser más del doble de grande y luego en 2022 también van a abrir su primera oficina internacional en amsterdam vale así que hey muy buenas noticias para bungie también por cierto hay nuevas incorporaciones que básicamente nos da a entender que puede haber una serie o show de televisión de destiny o una película por el tipo de incorporaciones que se han añadido al equipo así que os recomiendo ver ese vídeo también pero por ahora hemos terminado con las noticias así que decidme que os han parecido han habido muchos temas de los que hablar pero bueno vosotros comentadme sobre el que más os haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo recordad decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis portados bien que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo vale adiós chau